... ¿Qué tal amigos de Agroinforme? Tengan ustedes muy buenos días, es un gusto estar compartiendo toda la información agropecuaria en vivo a través de Televisión Nacional, son las 7 de la mañana con 30 minutos ya llegan algunos mensajes a través del teléfono de la producción de Agroinforme cuando tenemos 11 grados 5 décimas aquí en el sur del territorio nacional y bastante parejo en todo el territorio por ejemplo el departamento de Soriano y Colonia de 9 y 10 grados en Colonia, 9 en Soriano, 9 en Flores, 11 en Durazno, 12 en Rivera tenemos aquí en el sur 11 grados con 5 décimas así se está presentando esta jornada de martes 12 de julio y llegan algunas imágenes que nos encantaría compartir y que seguramente estamos haciendo lo posible desde el punto de vista técnico para que más adelante podamos mostrar las diferentes imágenes que llegan de diferentes zonas del territorio nacional Julio Hernández me envió justamente del departamento de Colonia una hermosísima foto del amanecer a través del teléfono de la producción el 099-122-074 y siguen llegando mensajes vamos a ver si tenemos tiempo de leerlos en la jornada de hoy el agradecimiento por estar bien tempranito ahí ustedes también son parte del programa y uno indudablemente se siente acompañado en estas mañanitas de invierno en una jornada que va a tener 14 grados de máxima en algunos minutos les vamos a contar cómo se está comportando justamente el tiempo para la jornada de hoy martes con algunas lluvias aisladas con muchísima humedad y neblina en prácticamente todo el país comenzamos presentando los titulares las lluvias atrasaron las primeras esquilas preparto central lanera presentó los nuevos productos del centro tecnológico ovino plaza rural rematará 12.000 vacunos entre miércoles y jueves gracias también a Adrián y Sandra desde Campana, departamento de Colonia también hermoso amanecer en esta jornada donde tenemos, reiteramos, 11 grados 5 décimas de temperatura vamos a comenzar con el desarrollo de la información en Durazno comenzó a mermar la oferta de ganado de campo preparado y los productores comienzan a ofertar lo último previo al inicio de la postzafra Alejandro Terra, integrante del Instituto Plan Agropecuario analizó la situación ganadera veníamos la verdad que de un otoño bastante bueno lo que fue para el campo había llovido bastante en abril después entramos en mayo con un poco con falta de sol y unos fríos temprano que achicaron un poco los campos naturales pero para los productores que hacen buenos manejos y tienen las cargas ajustadas se entró al invierno con buenos volúmenes de pasto y las condiciones de los ganados en general se veían bien y ahora se había secado un poco se estaba complicando un poco para lo que eran instalaciones de pasturas de invierno y de praderas pero con estas lluvias se logró una buena instalación ya ahora el agua se pasó un poquito de rosca ya llevamos arriba de ciento y algo de milímetro en algunas partes del departamento que obviamente eso trae aparejado un montón de problemas de barro, de acceso a las pasturas pero bueno, ahora hay que ver para adelante a ver si estas lluvias paran y cómo sigue el invierno pero dentro de todo venimos bastante mejor planteando lo que fue el otoño y el invierno pasado en algunos minutos vamos a estar analizando lo que dejó la reunión de la Asociación de Consignatarios de Ganado en el día de ayer pero también vamos al comportamiento del sector ovino los técnicos justamente de Central Lanera Uruguaya están recomendando a los productores realizar un manejo diferencial en las majadas de vientres preñados dando alimentación adecuada para no comprometer a la cría los productores saben justamente lo que deben de hacer en este sentido pero nunca está de más una recomendación de los técnicos también en este caso de Alberto Bozzo de Central Lanera Uruguaya ha llovido en forma notoria a nivel de todo el país en el norte de Pacatinas Unidas en la zona mía en abril fueron 920 milímetros después hubo un corte de 15-20 días en mayo volvió a llover cayeron unas 20 heladas y en lo que va de junio me llovió en el torno de 180 milímetros más y eso sin duda que para la producción ovina se complica todos sabemos que la oveja es enemiga de las lluvias los lugares donde se cría oveja son lugares de 600-800 milímetros y ahí se comporta realmente muy bien pero bueno, frente a eso tenemos que tratar de adaptarnos a estas condiciones y bueno, tenerlas más presentes, cuidarlas más estar un poco más arriba todo el tema parásitos, el tema patas se vienen las prepartos ya empezaron a asquilarse algunas en el norte en la medida que el tiempo lo permite y bueno, un poco la recomendación a todos los productores ovejeros es esa el dar una suplementación ahora apenas esquila cosa que esos animales lleguen con buena con buena performancia, con buena producción de leche y sobre todo con un calostro importante para el parto y ni que tal vez todo el tema de las ecografías a pesar de las subias grandes que hubo en abril a nivel país, bueno, gracias a Dios se están dando un buen porcentaje de preñeces e incluso un buen porcentaje de melliceras y eso es fundamental, bueno, apartarlas, manejarlas aparte hoy hay un montón de raciones, de bloques disponibles para lanares y que uno nos saca la relación costo-beneficio son realmente muy en cuenta frente a la posibilidad de que sobreviva ese cordero y bueno, tener ese cordero para el año que viene que todo indica que cada vez va a valer más hoy estamos a precios realmente bien interesantes del cordero pesado y bueno, yo creo que la carne de cordero va a seguir realmente muy demandada y la lana, como todos vemos, sigue a niveles firmes y estables en el último ejercicio Del sector ovino vamos a seguir hablando enseguida de la pausa pero les comento que mañana comienza la jornada para capacitar sobre garrapatas justamente la primera será en la sede del Iñata Cuarembó mañana a partir de las 2 y media de la tarde es importante justamente este tema porque mañana se va a estar realizando esta jornada en el Iñata Cuarembó organizado por justamente el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca también otras instituciones que estarán presentes en el caso del Iñata Cuarembó y el Instituto Plan Agropecuario vamos a ampliar hoy publica el diario El País que evitar nuevas trazas de garrapaticidas en carne y otros productos apuntando al buen uso de específicos veterinarios incluso para no generar nuevos problemas de resistencia son los principales objetivos de una campaña de sensibilización y de extensión en el control de garrapata de bovino y sobre tristeza una de las enfermedades transmitidas por el parásito la iniciativa se pone en marcha mañana a las 2 y media de la tarde en la sede del Iñata Cuarembó ruta 5, kilómetro 386 con el apoyo del Instituto Plan Agropecuario y la Facultad de Veterinaria del Ministerio de Ganadería y de la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay este año hubo una gran cantidad de garrapata favorecida por el clima lo que generó problemas de mortalidad y pérdida de peso en el ganado a su vez el mal uso de los garrapaticidas sin respetar justamente los tiempos de espera genera problemas de resistencia y se choca con las exigencias de los mercados un ejemplo claro fueron los contenedores rechazados en Estados Unidos por tener trazas de etión el director de general de los servicios ganaderos Francisco Mucio explicó a El País que la campaña de información busca llegar al productor para que las medidas se adopten dentro del punto de vista sanitario y del punto de vista del control de residuos para que sean correctas son las 7 de la mañana 39 minutos hacemos una nueva pausa tenemos 11 grados 5 décimas de temperatura aquí en el sur del país vamos a estar justamente ampliando la información y actualizando el tiempo en los próximos días a tener en cuenta que hoy llueve el resto de la semana según el INUMED va a estar nuboso y con periodos de cubierto pero se va a dejar ver el sol aunque en algunas zonas ya del territorio hasta ahora se está dejando ver el sol porque nos llega justamente imágenes por supuesto de Colonia departamento de Soriano también de Río Negro y de Paisandú 7 y 39 la pausa y ya volvemos con más información ya volvemos con Agroinforme no voy a ser un viejo jubilado que se pone en un rincón a escribir las memorias no voy a escribir ni nada la memoria escriben libritos conmigo pero yo que se rebusquen no me importa pero no tengo tiempo para escribir el librito de lo que hice y nada por escribir tengo cosas ¿qué es lo que tiene para hacer José Mujica? este miércoles en Moros y Cristianos entrevista a Agenda Abierta con el expresidente uruguayo Moros y Cristianos este miércoles a las 21 Laboratorios MicroSules presenta su nueva planta de productos biológicos un desarrollo tecnológico y científico para cumplir las más altas exigencias de los mercados de vanguardia con tecnología doble emulsión la línea más completa de biológicos a su servicio MicroSules División Biológicos prevención garantizada para el mundo DroneStore Uruguay primera tienda especializada en drones de nuestro país somos distribuidores autorizados DJI marca líder de drones profesionales a nivel mundial contamos con una amplia gama de accesorios repuestos servicio técnico e instrucción de vuelo le asesoramos para que logre el mejor desempeño en el agro con esta innovadora herramienta www.dronestore.com.uy la compra más ágil la venta más segura en frigorífico las piedras pagamos al contado por su ganado generando negocios confiables y transparentes frigorífico las piedras el mejor destino para hacer buenos negocios con su ganado experiencia seriedad y dinamismo todos los días del año en todos los rubros todas las opciones visite sambrano.com.uy el valor de la palabra también en internet supra ofrece un programa completo de nutrición animal avalado por nuestro liderazgo en plaza sus productos están presentes desde el nacimiento hasta las mejores conquistas supra más que productos resultados en julio celebramos el mes de la afrodescendencia y queremos que vos también te sumes a construir una sociedad más igualitaria seminarios ferias eventos artísticos y mucho más sumate al mes de la afrodescendencia seguimos con Agroinforme 7 de la mañana 42 minutos seguimos en vivo a través de Televisión Nacional apareció la gente de Palosolo también del departamento de Soriano llegó Juan Moreira que estaba en la vuelta dijo que había desaparecido algunos días y está el firme siguiendo las instancias de Agroinforme gracias Juan vamos a contarles que tenemos a esta hora 11 grados 5 décimas de temperatura aquí en el sur del país la máxima para la presente jornada es de 14 grados la mínima de 11 vamos a tener un día cubierto con precipitaciones en la mañana algo nuboso ahí vemos bastante humedad por cierto y algo de lloviznas que veíamos en ruta cuando veníamos ahora ya está amaneciendo en la capital del país el mercado agrícola de Montague que se deja ver algo de movimiento algunos autos estacionados también ahí el mercado agrícola en subvalación muy cerca del palacio legislativo luces que se encienden dentro del mercado seguramente acondicionando este gran paseo de Montevideo vamos a tener un miércoles con 15 de máxima 7 de mínima nuboso y cubierto con periodos de cubierto vamos a tener un jueves algo similar 13 la máxima 5 la mínima sigue bajando para el viernes 12 de máxima 8 la mínima nuboso con periodos de cubierto probables precipitaciones aisladas y seguramente vamos a tener ya un fin de semana largo vamos a tener lunes que es feriado así que seguramente mucha gente se esté preparando con tiempo para tomarse algún descanso eso estaría genial realmente nunca viene de más en esta época vamos a contarles que vamos a estar justamente analizando el mercado agrícola de Montevideo ya en ediciones de los sábados seguramente vamos a estar hablando de este paseo de compras y este paseo de buen gusto que tiene el mercado agrícola el man como se conoce últimamente a un año de la creación del centro tecnológico ovino la evaluación del mismo por central lanera uruguaya es positiva se destaca la demanda que ha tenido por parte de los productores Diego Saavedra gerente de central lanera uruguaya se refirió al tema el socio perfecto para tu negocio Hyundai camiones y buses con respaldo Fidocar la evaluación realmente es muy buena estamos en el primer año o sea que estamos haciendo un balance digamos el primer año de funcionamiento del centro y realmente el balance yo diría que es muy bueno teniendo en cuenta que bueno hubo que organizar todo el centro desde cero y organizar toda la oferta de servicios productos materiales ofrecer a los productores cosas que sean realmente innovadoras o altamente innovadoras y creo que hoy estamos con una oferta muy amplia muy atractiva con apoyos importantes para quienes sean los primeros en adquirirlas y este estos dos años que restan en el proyecto con la ANI son además de para seguir generando y validando cosas para estar de alguna forma difundiendo todos los equipamientos todas las herramientas todos los logros que ofrece el centro tecnológico de los productores de ovirus cada vez más más herramientas más desafíos y más beneficios si exactamente sobre todo herramientas y servicios y equipamiento volcados a mejorar la productividad de las personas que trabajan con los ovinos y a mejorar la eficiencia y la productividad de las majadas ayer se realizó una conferencia de presa justamente en central la nera para actualizar la información de cómo viene operando este centro tecnológico ovino desde la agencia nacional de innovación y investigación se destaca el impacto de la tecnología que el centro tecnológico vino acerca al productor y que permite diferenciar la producción en diferentes establecimientos así lo destacó Santiago Dogliotti vicepresidente de la ANI la evaluación desde la ANI es muy buena el centro tecnológico está funcionando plenamente ha cumplido con las metas que se había marcado para este primer año en el cual de alguna manera están con una oferta de innovaciones y un plan para llevarlas hacia los productores a distintas zonas del país que parece bien pensado digamos y que por supuesto el impacto de esto se va a ver en los próximos dos años que todavía quedan de proyecto hoy lo que está es todo funcionando y digamos listo para empezar a rodar y ya con algunos ejemplos y lugares donde se están demostrando y se están llevando adelante estas tecnologías y bueno también lo bueno de hacer una evaluación después de un año que se empiezan a ver también qué dificultades y qué cosas son las que presentan problemas y que habría que corregir el plan original o sea ningún plan original se mantiene 100% ¿verdad? siempre hay que adaptarse hay que corregir de acuerdo a las realidades que uno se encuentra cuando ejecuta las cosas y creo que en eso también están trabajando bien o sea están reaccionando frente a los cambios que se necesitan hacer y eso le da me parece buena de nuestro punto de vista optimismo en el sentido de que se cumplan las metas que están planteadas logró innovar que es algo que ustedes buscan y mucho sí o sea lo que ellos están haciendo hoy es están mirando digamos en el mundo cuáles son los grandes cambios que hay en el sector ovino están tratando de interpretar y de leer de esos cambios y de cómo esos se impactan en el Uruguay y ver cómo podemos generar nuestras propias soluciones a esos cambios utilizando mucho del conocimiento que de repente se genera en otro lugar y también conocimiento generado en el país entonces hay una serie de propuestas de herramientas de metodologías de tecnologías que se adaptan a distintos tipos de productores los productores tienen la opción de elegir y de ver qué ruta o qué camino les parece más adecuado para su propia realidad su propio predio y recibir el asesoramiento adecuado recibir las explicaciones ver cómo funcionan en otros lugares esas propuestas y ahí decidir por sí mismos y arriba de eso un apoyo económico para llevarlo adelante que no es menor la posibilidad de obtener subsidios obtener descuentos importantes a la hora de invertir en esas tecnologías presentó Hyundai el socio perfecto para tu negocio Hyundai camiones y buses con respaldo Fidocar son las 7 de la mañana con 49 minutos se viene el remate de Plaza Rural mañana miércoles con 12.894 vacunos y 314 lanares gracias por seguir comunicándose con nosotros a Lidia y a Jorge bueno el agradecimiento por estar conectados enviar mensajes el deseo de suerte en la jornada de hoy Núbel se viene el agua o no se viene el agua humedad terrible hay 100% humedad lluvia de mañana pero mejora la tarde vamos a tener un buen día y después fin de semana se dice que viene el frío mucho frío lluvia, viento viernes, sábado, domingo y el fin de semana largo así que si alguien está preparando para salir fin de semana que se quede en casa bien va a estar más prolijo bien, muy bien va a actualizar Núbel Cisneros seguramente en Info tenemos algunos minutos pero bueno prepararse para el frío estamos en invierno y hay mucha gente que le gusta el invierno estufita prendida calentito adentro pero bueno a veces un poco menos de lluvia también está bueno como para tener algunas actividades al aire libre vamos a contarles el remate de Plaza Rural enseguida la pausa 10 minutos de las 8 de la mañana ya volvemos con Agroinforme y vos quien sos vos sos Majo yo soy Pedro soy tu nuevo cámara si en el programa de amor nadie te dijo nada a mi me vas a decir esto la soltera más soltera de este país haciendo un programita de amor yo soy una productora comprometida que hace cosas importantes no es tan boludo nunca ven la voz y cuando me propuso te compro el pasaje venite a que fecha queres y ese negrito aunque sea por una noche tiene que ser mio estamos acá en Rotos y Descosidos llega una nueva serie de ficción nacional Rotos y Descosidos estreno martes 12 de julio a las 21 experiencia seriedad y dinamismo todos los días del año en todos los rubros todas las opciones visite sambrano.com.uy el valor de la palabra también en internet Cierrele el paso a la cierre hacia el complejo respiratorio bovino con Neumosan B4J5 en sistemas intensivos de gt precoz recría y feedlot Neumosan B4J5 posee mayor espectro de protección con sus 11 antígenos en alta concentración la combinación perfecta para prevenir enfermedades respiratorias y entéricas Neumosan B4J5 Santa Elena Pirbac construyendo el futuro de la salud animal ahora puede dejar su vehículo sin deudas de patente con convenios de hasta 72 cuotas para todo tipo de vehículos en Canelones consulte por el 1828 Teleatención Ciudadana o en las oficinas de los 30 municipios del departamento este beneficio finaliza el 4 de julio evite multas y sanciones plan de refinanciación de deudas de patente gobierno de Canelones en Indarte y compañía porque trabajamos en equipo seguimos creciendo somos una empresa joven con una larga trayectoria discreción y respaldo para sus negocios rurales integramos Plaza Rural su mejor opción en ventas virtuales teléfonos 4567 2276 y 2530 web www.indarte.com.uy mail oficina arroba indarte www.indarte.com.uy y recuerde ahora en todo el país en campos gordo y cría Indarte y compañía en Graneco nos dedicamos a la elaboración de harinas integrales cultivamos junto a productores familiares en pequeños predios de Montevideo rural y canelones nuestra forma agroecológica hace que nuestras harinas sean un alimento natural sano y mucho más rico probalas Graneco Cooperativa Buceo Invisible en Autores en Vivo Sábado a las 23 Seguimos con Agroinforme Agroinforme Gracias a la gente de Paso de los Toros también por el mensaje que nos envían la verdad mucha suerte muchos éxitos también seguramente lo van a tener vamos a seguir hablando de otros temas porque Plaza Rural a partir de mañana va a realizar un nuevo remate donde se ofrecen 12.894 vacunos 314 lanares entre miércoles y jueves desde el Hotel Cottage el sistema de preofertas ya está disponible Ricardo Stiguer presidente justamente del consorcio se refirió al tema muy linda muy linda oferta para la época del año que estamos entendemos que muy buen volumen y sobre todo muy linda muy buena calidad de los ganados en toda la categoría muy bien distribuido en los dos días vamos a hacer el miércoles lo que es la invernada arrancando con los tarneros todavía con un número interesante de tarneros más de mil casi mil ochocientos de tarneros para esta altura del año es un buen número y ese día también bueno vamos a hacer lo que es tarneros novillitos novillos y terminamos con la vaca invernada también cerca de mil ochocientos mil ochocientos vacas también muy lindo número de vacas sobre todo a esta altura del año y donde están cambió un poco lo que son las pasturas las praderas están viniendo después de estas lluvias estas temperaturas y estas humedas que hubieron hablas con la gente la gente está entusiasmada así que en ese sentido entendemos que es muy atinada la oferta en este momento después estamos el día jueves arrancamos con un lote de capones y con lo que son tarneras vaquillonas de uno a dos donde hay un número interesante de vaquillonas donde se ven lotes de volumen calidad y algunos lotes que darían incluso para cuota después también muy lindos lotes por volumen y calidad de vientres preñados también estamos en una altura del año donde ya es la categoría estamos prácticamente con vacas y vaquillonas que en cuestión de meses están ya alargando el ternero o sea que una muy linda categoría para reponer también pensar que plaza rural para los clientes de la bancorrepública que tienen crédito está en los 180 días bien dejamos atrás entonces la información agropecuaria vamos a volver en la jornada de mañana gracias Marcelo por estar ahí también de paso de los toros como siempre vamos a hablar de varios temas que marcan la agenda tenemos más detalles de este remate de plaza rural mañana vamos a estar hablando con autoridades al respecto así que nos vamos mañana vamos a estar siete y media en vivo aquí en televisión nacional como hace ya 34 años vamos a dejar entonces la información cuando son las siete de la mañana con 58 minutos está lloviendo aquí en la capital del país a esta hora hasta mañana que pasen ustedes muy bien un saludo 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 Gracias.